Bueno, muchas gracias. Estamos con Jorge Ané, uno de los pioneros en los infomercials. Jorge Ané ha hecho toda su industria de más de 20 años. 21 años, ya. A través de la venta de productos de dieta por televisión. ¿En cuántos países, Jorge? 103 países. He llegado a venderlo hasta en 103 países. Bueno, empecé en el año 91. Mi primer negocio fue un revenue share con Univision. Un video de ejercicio de Jané Rodríguez, que en ese momento era la novela Cristal, que estaba tan de moda. Dije, la vendemos por televisión y a ver qué pasa. Y bueno, dije, bueno, pero no tenemos que hacer un comercial. Yo les hago el comercial también. Yo conozco producción. He hecho tantas horas de televisión. Les produzco el comercial y vemos a ver qué tal funciona. Bueno, fue un éxito impresionante. Tenimos más de un millón de copias. Una barbaridad de copias. Ni me acuerdo cuántas. Una barbaridad. Y me di cuenta que el vender por televisión con el formato del llame ya era un éxito completo. Era algo muy nuevo en Estados Unidos. Entonces, junto con varios americanos, iniciamos el negocio. Fuimos los pioneros. Somos cinco. Los pioneros del negocio de la venta directa por televisión. Así de claro. Con el formato del llame ya. ¿Qué quiere decir llame ya? La gente ve el 1-800, marca un impulse buy. Compran el producto, que a veces lo quieren, lo compran y lo compran por teléfono, marcando y luego se le despache el producto. O sea, yo tengo en este momento acuerdos comerciales muy importantes con Caracol, con Alba Visión para Centroamérica, con Telefén Argentina, con Megavisión, con Megavisión, con todos estos grandes grupos de networks en Latinoamérica para promover mis productos en negocios asociativos de Revenue Share. O sea, Jorge, que tú creaste estos productos de dieta un poco para usar la venta. Después que vendiste lo de Janet Rodríguez de Cristal, te inventaste esto. Yo vi una necesidad aquí en Estados Unidos de productos para específicamente perder peso. Y dije, bueno, voy a entrar por ese lado de la salud, voy a meterme por ese lado y empezar a vender los productos por la televisión. O sea, en este negocio, digamos, hay tres diferentes tipos de marketing directo y ojalá que todos aquellos que estén viendo esta entrevista, si son dueños de estaciones de televisión, muchos están perdiendo un negocio muy grande. Ahorita les digo por qué, pero muy grande. Quiero explicarles, hay tres diferentes tipos de marketing directo por televisión. Bueno, el primero es el marketing directo en vivo, que es el que hace un HSN, un QVC aquí en Estados Unidos, que por cierto, no todos saben que el segundo network más grande que más factura en Estados Unidos es QVC, con nueve billones de dólares. Nueve billones de dólares. Billones, con B grande, nueve mil millones de dólares. Son de una barbaridad. Y con unas utilidades espectaculares. Y pertenece al grupo Liberty, que también tiene su negocio en Internet, pero el negocio en Internet representa el 15% de sus ventas. Es el negocio en vivo, del marketing directo. Un negocio que se lo están perdiendo todos aquellos que tienen el... Los que están en el negocio de la televisión abierta en toda Latinoamérica no lo han visto. Con todas las plataformas digitales que existen deberían estar expandiéndose a ese negocio adicional. Así como se expanden a tener un canal directo solamente dedicado a telenovelas, un canal directo solamente de deportes, deberían de tener un canal, otra plataforma abierta solamente para venta en vivo. Y el otro tipo de negocio, que es lo que yo voy a explicar ahora, que es el marketing directo por grabado, llamémoslo por pregrabado, que es el infomercial, que son comerciales de un minuto hasta 30 minutos, que los 30 minutos son los llamados los infomerciales, que son un poquito los aburridos en muchos casos, pero que han sido un buen negocio para las estaciones de televisión porque les compramos el espacio ocioso, que no han vendido, se los compramos nosotros, hacemos un revenue share, hacemos diferentes negocios. Ese es el segundo tipo de negocios. Es un negocio muy, es un negocio, es una técnica muy difícil el ser exitoso tantos años. Tengo que decir que somos muy pocos los que hemos durado muchos años. ¿Algún secreto, Jorge, por qué? El secreto es saber hacer el marketing, el saber hacer el comercial, el saber crear la necesidad, el saber crear o explicar el problema con la solución, el manejar la animación, tiene su magia. Recuerda que es un negocio, por un lado de impulso, es un negocio que estás compitiendo, como en el caso mío hoy en día, yo hoy en día ya no hago más el llame ya, que es por teléfono, sino que estoy enfocado en los últimos ya tres años, exclusivamente llevando a mis clientes a las farmacias, a las grandes superficies. O sea, les creo la necesidad, les doy la solución, los motivo lo suficiente para que vayan a una farmacia y compren mis productos. Estoy en más de 40.000 farmacias hoy en día en Latinoamérica, con negocios asociativos, como te expliqué al principio, con muchos de los networks importantes. Somos dos compañías solamente haciendo esto exitosamente a nivel multinacional. Una es Genomalab Laboratorios, no sé si la conoces, y la otra es Jorge en el Laboratorios, que es mi compañía.